¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muévete! No estés de flojo, mejor salte a jugar. Ya no seas tan fodongo, ¡levántate ya! Sabe a despejarte, sacuda el esqueleto y mueve tu trasero todito completo. ¡Levántate, diviértete, la vas a disfrutar! ¡Flojito y cooperando, ¡vamos a jugar! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Levántate, diviértete y vamos a jugar! ¡Levántate y juega una hora al día! ¡Auch! Ay, perdón, para buenas ideas de juegos, entra en línea, ¡no esperes más! ¡No esperes más!